Buenas tardes a todos hoy vamos a ver las seis cosas que no son tan reales sobre mi país de Francia o sea todos tenemos estereotipos que siempre pensamos cosas sobre países a veces malas a veces buenas pero vamos a ver de seis cosas que ustedes creen mucho que es así pero no es tan así como lo creen entonces vamos a verlas junticos punto número uno el patriotismo pues quien no es patriota de su país pues la mayoría de los habitantes de su país tiene un pequeño orgullo por ser de su propio país sobre todo me parece que los latinos en general son muy patriotas los franceses también son patriotas pero vamos a decir que no es falso o sea porque es falso porque primero todo el mundo es patriota entonces no ve no vería por qué francia es más patriota y segundo francia es mucho pero mucho menos patriota la gente normalmente entre comillas casi la mayoría no son tan patriotas y son muy críticos hacia su propio país o sea por ejemplo el mexicano está orgulloso por ser mexicano la mayoría de los mexicanos los colombianos o sea me parece que los latinos de verdad de verdad aman mucho más su propio país que los franceses porque ya que en francia hay una moda que es de odiar a su país hay una moda que es de criticar a su país sobre todo de los jóvenes de los suburbios los que podríamos llamar los marginados de los suburbios en general tienen la moda de decir no mi país es una o sea que son muy groseros hacia su propio país y como hay mucha inmigración también hay mucha gente que se cree de otro país cuando pues nacieron en francia hablan francés ni conocen su país de origen y te van dicen no pues a mí no no me parece bien ser francés yo soy italiano que me importa francia y el man que te dice eso va a tener un apellido italiano tal vez hable un poco a veces tal vez lo hable muy bien pero igual se creyó y vivió toda su vida en francia entonces me parece que el francés es mucho 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 menos patriota que el latino y no sólo los de inmigrantes hay muchos franceses que van a decir ay porque hablas también de francia eres muy patriota qué bobada no son muy criticones hacia su propio país entonces serían ser muy falso que el francés es muy patriota es muy falso punto número 2 que los franceses son más abiertos bueno no en el sexo eso lo hablamos después más tarde en la noche bueno que son más abiertos o sea que son más de aceptar los gays la gente con piercing tatuajes a la gente que es diferente más o menos físicamente o de mentalidad no es tan verdad porque porque digamos como les decía en otro vídeo los gays por ejemplo son muy pocos aceptados pues tampoco como algunos países como rusia que son súper groseros con los homosexuales en francia por lo menos no tanto pero igual son menos aceptados que por ejemplo la ciudad de bogotá de colombia que conozco bastante me parece que por ejemplo la ciudad de bogotá que es un país muy latino donde uno cree que el estereotipo de los latinos es ser muy cerrados pues no por ejemplo los gays no son tan aceptados en francia al lado de bogotá me imagino que en méxico no me acuerdo bien pero había también parejas gays en la capital de méxico y no pues no pasaba nada mientras que en parís ver gays pues se ven obviamente pero es más complicado decía que una causa es la religión musulmana también porque está muy bastante radical esa religión contra los homosexuales y en francia hay muchos musulmanes entonces eso podría ser una razón que no lo acepten tantos entonces digamos que en parís les da como más miedo mostrarse porque pueden ser pegados por gente no sólo musulmanes también franceses a veces muy cerrados pero bueno diría que es sobre todo por la religión sobre todo que no son tan aceptados entonces si no son tan abiertos para aceptar cosas diferentes o por ejemplo en bogotá también lo que es más aceptado que en francia es la gente con tatuajes piercing bueno en francia también existe completamente eso pero me parece que aquí hay más gente así y más aceptada incluso en los trabajos aquí se ve más gente con piercing en francia como que los prohíben entonces si no es verdad que sean tan abiertos punto número tres bueno no sé cómo lo ponen el romanticismo eso eso hace mucho 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 tiempo que dicen que que francia es muy romántico pues no no creas francia no es romántico olvídalo sobre todo si eres latino que me parece que los latinos son los más románticos del mundo bueno también hay mucho machismo hombres malos mujeres malas pero en el romanticismo romanticismo escucho por ejemplo se trata más de canciones románticas en américa latina sólo canciones de amor si tú escuchas una canción en américa latina si no es en inglés va a ser en español y de qué hablan mi amor no sé qué bueno muchas canciones de amor de amor de amor de amor aparte de eso aquí es como muy para conquistar una mujer es mucho de dar flores chocolates cartas de amor pues en francia por ejemplo dar flores bajo mucho ya no se dan tantos flores cartas de amor no casi tampoco existe una anécdota por ejemplo yo tenía un amigo francés que tenía novia le regaló flores y ella le dijo directamente qué es qué son esas mierdas entonces si digamos que francia perdió mucho su romanticismo y ya no hay tantos tampoco para ver que no es tan romántico con la lengua o sea por ejemplo en español existen muchas palabras para hablar de su pareja mi amor mi vida mi corazón mi alma mi mi angelito del corazón de la santa maría bueno exagero pero hay muchas palabras para hablar de amor en francia pues hay algunas obviamente pero menos o sea si tienes que poner un listado de palabras románticas en español y un listado de palabras románticas en francés pues vas a ver que hay más en español y obviamente que el lenguaje es lo que construye la mentalidad si en el lenguaje hay muchas palabras por un tema es que les gusta este tema no si hablando de lenguaje por ejemplo también la palabra amar el verbo amar está el verbo querer adorar amar o sea hay muchos grados del lenguaje del español para decir que te gusta una persona en francés que tenemos yo te amo o sea este amo o te quiero o sea eso quiere decir que ya o sea somos menos románticos también en el lenguaje porque yo te amo significa las dos según el contexto o sea que hay menos grados para hablar de amor en español hay más grados porque son más románticos entonces si el romantismo bajó mucho eso viene más del renacimiento antes cuando había más poetas de amor cantantes de amor bueno había una época que se llama también incluso creo el romanticismo que era muy de moda en la literatura y tal vez en el comportamiento pero eso no lo sé porque no vivió en esta época pero sí entonces es completamente falso que los franceses sean tan románticos y sobre todo que me parece que bueno sin criticar a la mujer pero la francesa es muy directa y un poco grecera o sea que la latina es como relajada y no tan sincera y a veces es tan malo ser sincera porque la francesa es capaz de decir ahí eres feo eso no casi no pasa en américa latina es decir sería el punto que el romanticismo se perdió mucho lastimosamente en europa aunque lo que puedo decir es que en general el hombre europeo es como más tranquilo o sea un poco menos machista que el latino pero eso viene más tal vez no sé de educación o tal vez porque allá como no están tan acostumbrados a ser pareja al lado del latino muchos puntos podrían ser para explicar eso pero ya entonces terminamos el hombre europeo es no es tan romántico o sobre todo francés no son tan románticos punto número 4 el racismo que los francés tienen las famas de ser racistas bueno claro que no se puede generalizar una población de 60 y bueno 67 o 68 millones de habitantes bueno tenemos muchos habitantes en francia no se puede generalizar de cada caso cada caso cada caso pero en general lo que puedo afirmar es que francia no es racista porque lo digo pues es uno de los países del mundo con más inmigrantes del mundo o sea yo soy productor de inmigración mi mamá es polaca entonces me parece que en francia no son tan racistas si una persona es amable y tranquila en general la van a tratar bien bueno obviamente que siempre habrá racistas no todos son amables pero lo que quiere decir es que francia como que acogió a muchísimos inmigrantes de áfrica sobre todo y ahora los estamos como bueno siempre habrá problemas pero es estar como francia está ayudándolos o sea digamos por ejemplo en la televisión francia aparecen muchos negros muchos árabes en la película en las películas por ejemplo bueno aunque eso no quiere decir que toda la población sea no sea racista no pero igual son como factores que demuestran que el país no es tan racista como uno lo cree lo que pasa es que sí son muy groseros con los turistas eso sí pero eso no es racismo porque son groseros casi con todos primero en francia porque son más fríos y segundo es más que uno se aburre siempre tener gente que a veces no habla su idioma imagínate en una tienda y todos los días tiene gente que no habla su idioma es un poco estresante bueno no los estoy culpando porque son groseros están mal pero lo que quiero decir es que igual tú eres extranjero en francia pues nadie te vaya a insultar por ser extranjero bueno siempre hay excepciones obviamente pero en general también lo que pasa es que si bien un colombiano en francia va a estudiar en una universidad habrá muchos franceses como hay usted de dónde es cómo es su país ya te va a hablar de tu país de tu cultura aunque obviamente te va a hablar menos que ustedes los latinos porque ustedes si hablan mucho los latinos de los franceses más fríos y cerrados pero ya el punto es que no son tan racistas como uno cree no yo creo que ya el racismo felizmente se pierde en muchos países y francia es muy normalmente pero como es casi siempre amable con la gente del exterior punto número 5 que no nos bañamos bueno yo llevo apenas dos años sin bañarme no es mucho entonces no exageren no me entiendes bueno el punto voy a explicarles con detalles de dónde viene este rumor que no nos bañamos entonces es verdadero y falso a la vez pero vamos a ver un poco de historia entonces francia en la historia en la revolución francesa salvamos al 1789 francia era como casi la potencia del mundo y siempre cuando hay una potencia del mundo es la más crítica ahora cuando uno habla de estadounidense habla más de los problemas de estadounidense que del cine o sea si uno que piensa estadounidense bueno a veces te van a hablar claro del cine de cosas buenas pero siempre que tienes que hablar de malas va a ser siempre la gente obesa las armas que no se prohíben pero no se puede resumir todo un país para esto ya no todos son obesos sino todos tienen armas bueno lo que pasa es que en francia en esa época no se bañaban y eso debe ser verdad porque 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 no había tubería no había tubos para llegar el agua a la casa no es como ahora que estamos en 2018 que ya ahora tenemos agua caliente en la casa bueno en la época era muy pobre había mucha pobreza y mucha suciedad entonces si en esta época no se bañan usaban pelucas para no mostrar el pelo grasoso bueno yo no necesitaría por lo menos y muchos perfumes para no volver a a mierda bueno entonces si estaban sucios y entonces se acordaron de esa mala fava de francia cuando en españa no creo que se bañan no se habían bañado más tampoco los alemanes pero como era francia la potencia mundial era la más criticada y entonces ahora cambió el tiempo cambió el tiempo ya ahora nos bañamos y ya los perfumes pues yo creo que en latino o en francés igual y usan iguales de perfumes cada año no sé dos perfumes al año lo mismo o sea tampoco es que cada uno de los franceses hablen de los perfumes mira mi perfume no bueno lo que pasa es que ahora nos bañamos sin embargo llorís y a gente que a veces tiene chucha que huele a sudor pero un estudio un estudio muy real dijo que un humano en francia sobre cuatro no se bañaba lo que es un 25% de la población entonces sería como por ahí 20 millones no un poco más menos 15 millones de habitantes más o menos en francia no se bañan todos los días tampoco me imagino cada año pero sí entonces es verdad que hay gente que a veces no se baña los factores pueden ser muchos un factor puede ser que los franceses en general son muy solitarios o sea el latino es muy de parche la novia y no sé qué en francia como decía no es tan romántico entonces hay mucho mucho más solteros en francia que en colombia por ejemplo y sobre todo son muy solitarios desencerrarse y jugar mucho xbox o por ejemplo no sé que no tiene muchos amigos entonces la gente que es así me imagino que se baña menos pues normal pues no normal pero los entiendo porque si no tienen vida social para qué bañarse si no tienen nada bueno aunque no sé cómo sentirán mental se sentirán mentalmente pero me imagino que es un factor segundo factor el frío si hace mucho frío uno le da como pereza no quiero ir al agua aunque el agua está caliente pero puede ser un factor y tercer factor bueno aunque suena muy racista aunque dije que no somos racistas pero también hay mucha inmigración de países que tampoco también tanto higiene que no son tan higiénicos de algunos países entonces puede ser también que no sólo francia es sucia sino también los que vienen de países sucios o sea no hay países que tienen la fama de no ser tan limpios pero no por no tener problemas no voy a decir cuáles ya eso sería una cosa la segunda cosa el agua que es escasa bueno son dos temas en uno pero voy a contarles la historia del agua sucia antes en parís otra vez volviendo a la revolución francesa había el río que se llama escena de parís que está recochina con toda la gente pues no había basura no había cosas para reciclar bueno se botaba todo a la calle o al río la escena entonces está recochina la escena ahora mismo está relimpia y entonces ahora mismo el agua no es para nada escasa es más cara que en américa latina porque todo es más caro incluso un dulce es más caro en nuestro continente que en américa latina entonces todo es más caro pero no ahora hay mucha mucha agua en francia y caliente o sea por ejemplo hay más agua caliente que en países americanos latinos que no tiene agua caliente a veces por el calor a veces por el dinero es decir el agua no es para nada escasa en europa en francia es mucha mentira hay mucha agua en francia pero si algunos no se bañan y para demostrar que el agua hay mucha en francia pues se vende mucha marca de agua como lo vi en un vídeo de japón una marca que se llama envían y que está también en colombia bueno ya entonces más o menos verdadero y falso lo de variarse pero completamente falso lo del agua escasa sexta parte bueno menores de edad poner la pequeña como se llama pequeña cruz arriba a la derecha porque vamos a hablar de sexo salvaje no mentiras vamos a hablar de sexo pero no salvaje como quieran pero hablemos de sexo que los franceses tienen la fama de ser más sexuales bueno sobre todo los europes que los latinos completamente falso o sea en francia obviamente en todos los países nos gusta el sexo obviamente el sexo está muy prohibido en algunos países por ejemplo arabia saudita bueno los países musulmanes pobres musulmanes siempre hablo mal de ellos bueno no estoy hablando mal son gente como nosotros solo que hay más dictaduras cosas canzonas para ellos y mucha represión de la religión también hay países me imagino cristianos que también el sexo está bajando por ejemplo bueno mejor no hablemos de regiones entonces en francia el sexo no es tan abierto como creen o sea digamos que muchos dicen no los franceses son liberales pues sí y no obviamente que si uno habla de sexo no me dicen dios te va a castigar tampoco pero lo que pasa es que me parece que los latinos son más sexuales que los franceses mucho más mucho 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 más o sea que obviamente pues depende de la persona pero lo que quiero decir es que en américa latina es romántico y les gusta el sexo entonces me parece que en general los latinos o las latinas son mucho mucho más sexuales son mucho más de no aguantar un año o dos años sin sexo en francia hay muchas mujeres que te dicen no hace un año no tengo nada nada o dos años sin sexo por ejemplo una vez hablé con la francia le dije ay cuánto llevas sin pareja y me dijo dos años y yo ay no tuviste sexo durante dos años ella ay pero por qué me preguntas eso y se puso brava porque me dijo no pues no es normal no tener sexo no y yo pues para ti es normal pero bueno entonces sí en mi francia no son tan abiertos y por ejemplo son también un poco menos rumberos que los latinos y sabemos que en la roma muchas veces pasan bueno no voy a hacer imágenes entonces los latinos son mucho más sexuales que los franceses no vayan a creer que en francia son mucho más abiertos en esto no son ustedes los reyes de los perdón del sexo sobre todo que hay un apodo para hablar de los latinos en franceses son los latin lover bueno no sé por qué está en inglés tal vez bien en inglaterra pero que sí que ustedes son más lover más bueno románticos y bueno vamos a tener más bien en el vídeo así fueron las seis razones pero las razones no siempre hablo de razones pero esta vez seis cosas falsas sobre francia pero obviamente visítala y haz tu propia opinión sólo la que es la mi propia opinión que acaba de decir y no creo equivocarme tanto aunque otra vez no se puede generalizar muchos millones de habitantes con lo que digo pero a veces es chévere generalizar no bueno te dejo hasta luego